Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia que forma parte de nuestro curso anual de Historia del Arte Universal en Fundación Ampatu. Durante la Revolución Industrial aparece la máquina de hierro, el ferrocarril. El arte no queda ajeno a este hecho tecnológico trascendente y se fascina por la máquina, convirtiéndose el tren en un lugar de vivencias cargadas de emociones diversas, representadas por la pintura, la cartelería y la fotografía. Rieles y pinceles, la fascinación del arte por los trenes. Hoy haremos un viaje artístico sobre rieles donde recorreremos mediante el pincel emotivos, dinámicos e impactantes escenarios visuales cual pasajeros del arte. Esta conferencia está facilitada por la profesora Fabiana Ocana. Fabi es licenciada en arte de diseñadora de interiores, profesora universitaria en historia y desde hace más de siete años facilita nuestro curso anual de Historia del Arte Universal. Somos Fundación Ampatu, una organización sin fines de lucro que promueve valores para el bienestar del ser humano y del medio ambiente, apoyándonos en los pilares arte, espiritualidad, evolución y ecología. Desde hace 12 años nos mueven a diario esas ganas de co-crear un mundo más justo, sostenible y feliz. Accionamos a través de distintas actividades y programas como lo son el proyecto socioambiental Amanecer, cursos, conferencias y actividades, espacio de yoga y meditación, despierta, un programa de educación socioambiental, campañas por el bien común y mucho más. Amanecer nace del deseo de erradicar la pobreza y la desigualdad brindando oportunidades a través de una educación integral, accesible y equitativa. De manera completamente gratuita brindamos formaciones profesionales con salida laboral a personas en situación de vulnerabilidad social para proveerles una herramienta de trabajo que les permita mejorar su calidad de vida. Además es un proceso profundamente transformador en el que brindamos herramientas para el desarrollo holístico e integral de las personas en armonía con el medio ambiente, promoviendo el bienestar físico, emocional y espiritual de cada uno y de esta manera de su entorno y de la sociedad. Ya son más de 1.500 personas empoderadas que han transformado sus vidas en programas de hasta dos años de duración. Este año, para hacerles frente a las circunstancias actuales, Amanecer lanza un programa 100% online enfocado principalmente al emprendedurismo, con un fuerte enfoque en el marketing digital para que nuestros alumnos puedan adaptarse al mercado virtual. Amanecer es uno de nuestros principales proyectos socioambientales y al tomar cualquiera de nuestras actividades aranceladas, también son partes a que los fondos que generamos se utilizan para llevar adelante proyectos como este. Por otro lado, tenemos una plataforma de cursos, actividades y conferencias abiertas al público en general, a través de la cual promovemos valores para una vida más consciente, armoniosa y sostenible. Ayurveda, meditación, mindfulness, permacultura, historia del arte, alquimia vegetal, bioquímica del cannabis medicinal, son algunas de las temáticas que encontrarás en este espacio. Para quienes deseen profundizar en el apasionante mundo de la historia del arte universal y conocer sobre las manifestaciones artísticas más destacadas de la cultura de todos los tiempos, les invitamos a sumarse a nuestro curso anual de historia del arte facilitado por Fabi. Abarca la arquitectura, pintura, escultura, desde la antigüedad hasta el siglo XX. En la misma línea con nuestros valores que buscan el bienestar, la paz y la salud del ser humano, tenemos el espacio de yoga y meditación ahora de manera 100% online. También como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la situación de emergencia ecológica y socioambiental que estamos atravesando globalmente, estamos desarrollando Despierta, un programa de educación socioambiental de valores para la sostenibilidad integral. Por último, queremos contarles sobre dos campañas por el bien común que estamos llevando adelante. Dona un árbol y yo dono un plato de comida. En esta conferencia queremos invitarles muy especialmente a ser protagonistas de la reforestación de nuestros bosques. Argentina está en el top 10 de países con más deforestación. Donando un árbol puede ser parte de la restauración de este ecosistema tan vital para nuestra existencia. Donar uno o más árboles es muy fácil, ingresando al link que les enviamos por el chat o en la descripción de este video. Si lo ves en diferido, podrás elegir la cantidad de árboles que quieras donar. Por último, serás redireccionado a Mercado Pago para confirmar la donación. Esta iniciativa surge desde Fundación Ampatu y Espacio Buenos Aires en colaboración con Reforestar, quien los llevará al bosque y los plantará. Los árboles son plantados principalmente en el bosque andino patagónico y en otras regiones degradadas por los últimos incendios. El bosque te lo agradece y la vida te lo devolverá de alguna manera especial. Podés conocer más y sumarte como donante regular. Tu aporte es muy importante y necesario. Les invitamos a ver estas y otras actividades en nuestra página web www.fundacionampatu.org. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como Fundación Ampatu. Si les gusta nuestro contenido, nos ayuda un montón comentando y compartiendo. Ahora sí, para que todo salga lo mejor posible, vamos a permanecer con los micrófonos silenciados y al final del encuentro abriremos un espacio para que puedan realizar consultas y comentarios. Ahora sí, más los dejo con Fabi Ocana. Buenas tardes. ¿Escuchan bien? Cualquier cosa, me comunican por el chat. Vamos a comenzar y al final los habilitaré para que puedan hablar o preguntarme. Ahora lo hago para evitar que interfiera con la grabación. Muchísimas gracias. Rieles y pinceles, la fascinación del arte por los trenes. Durante la revolución industrial aparece la máquina de hierro y el impacto del ferrocarril y el arte no queda ajeno a este hecho tecnológico trascendente y se fascina por la máquina. Convirtiéndose el tren en un lugar de vivencias cargadas de emociones diversas representadas por la pintura, la cartelería y la fotografía. En este recorrido artístico sobre rieles recorreremos mediante el pincel emotivos, dinámicos e impactantes escenarios visuales, cual pasajeros del arte. Comencemos el viaje a bordo todos. Una locomotora o un tren puede desempeñar muchos papeles en el arte, como tema principal de una pintura, escultura o fotografía, como una obra de arte en sí misma, además de la mayoría de las consideraciones funcionales, especialmente en locomotoras de vapor aerodinámicas y alojamientos de pasajeros de lujo de principios del siglo XX, también conocida como la era de las máquinas, como tema de una novela o una película, como metáfora en una canción o poesía, particularmente para el poder físico o el movimiento dirigido, físico, romántico u otro. Como es el caso de este blues, Fisherman's Blues, del álbum del año 88 del célebre grupo musical Waterboys, un álbum que marcó un cambio en el sonido de la banda, ya que abandonaron su grandioso sonido de rock anterior por una mezcla de música tradicional irlandesa, música tradicional escocesa, música country y rock and roll. Los críticos estaban divididos sobre su lanzamiento, algunos decepcionados por el cambio de dirección y otros lo ubicaron entre los mejores trabajos de la banda. Y en su blues nos dicen, ojalá fuera el guardafrenos en un tren vertiginoso y febril, estrellándose de cabeza contra el corazón de la tierra, como un cañón bajo la lluvia. Y ya que mencionamos que en películas también el tren es más que protagonista, pero necesitaríamos una conferencia aparte, porque son tantas, tantas los films que lo tienen como protagonistas, que bueno, en algún momento lo haremos. Por ahora vamos a dedicarnos concretamente al pincel y algo a la escultura. Pero cabe mencionar, miren, La Rive d'un Trane a la Gare de la Ciotat, o La Rive d'un Trane a la Ciotat, en castellano, La Llegada de un Tren a la Estación de la Ciotat. Es una película muda francesa, dirigida por los hermanos Lumière, en el año 1895. Y ahí se presentó, por primera vez, en enero de 1896, en un café, esta película, que según dicen, ya esto es leyenda, causó tanta conmoción y se asustaron tanto, que salieron despavoridos del café. Hay opiniones divididas, hay gente que dice que no, no, no fue así. Otros dicen, no, sí, salieron despavoridos del café. Bueno, la cuestión es que nos quedamos mejor con la segunda, porque es más anecdótica y realmente interesante, ¿no? Bueno, entonces, la gente que no tenía de lo que estaba viendo, ve por primera vez una locomotora que se viene encima. Y como el cine es parte del arte, porque es el séptimo arte, hacemos la mención. Les vuelvo a recalcar que son tantos los films con trenes, que vamos a necesitar una conferencia aparte. Nos dedicamos más ahora a lo pinceles. ¿Pero qué tal si vemos una locomotora de verdad? The Rocket, de Stephenson, que está expuesta en el Museo de Ciencias de Londres. Robert Stephenson, que vivió del año 1803 a 1859, fue un ingeniero civil inglés. Fue también el único hijo de George Stephenson, el célebre ingeniero de ferrocarriles y locomotoras. Sin embargo, muchos de los logros atribuidos normalmente a su padre fueron desarrollados mediante el esfuerzo conjunto de padre e hijo. Ahí podemos ver, hablando de arte, porque se presta perfecto todo lo que sea maquinaria y revolución industrial para integrar estos hermosos grabados que hoy los utilizamos como una onda totalmente vintage. La misma locomotora, The Rocket. Pero miren qué interesante lo que le comentaba a su hijo, ¿no? Los caminos de hierro reemplazarán pronto a los demás medios de transporte y servirán lo mismo para el rey que para el último de sus vasallos. No está lejos el tiempo en que será más ventajoso para el operario ir a su trabajo en tren que marchar a pie. Habrá dificultades, pero tú verás con tus ojos, hijo mío, lo que estoy ahora prediciendo. Estoy de ello tan seguro como de que estamos vivos. Stephenson estaba seguro del futuro que esperaba el mundo con la utilización del ferrocarril. Su invento había llegado para quedarse. Así se lo describió a su hijo, y lo vemos en los grabados, esta anécdota. Pero había otros que no pensaban lo mismo. Miren lo que decía. ¿No vale la pena ocuparse de los visionarios que pretenden reemplazar las diligencias? ¿Hay algo más absurdo y ridículo que decir que una locomotora nos hará viajar al doble de rápido que una diligencia? Si alguien quisiera viajar tan velozmente, más vale ponerlo en la boca de un cañón y lanzarlo así de una comarca a la otra. ¿Será capaz el ser humano de resistir tanta velocidad? Bueno, ya sabemos cómo es la historia de los inventos. Siempre hay resistencias a ellos. Pero qué tal si buscamos las obras de arte que representan este hecho trascendente. Bueno, aquí tenemos una que es el inicio. Esta conferencia arrancamos del siglo XIX. Ya si me conocen, arranco desde la prehistoria. Pero acá no me queda otra que arreglar cuando aparece el tren. Así que vamos a buscar las obras que corresponden justamente a la etapa donde dice. Y vamos a ver la primera obra que según dicen aparece un tren o una locomotora. Se llama Lluvia, Vapor y Velocidad. O tiene otro título. The Great Western Railway. Es una pintura al óleo del pintor británico del siglo XIX, Charnel. Charnel lo tienen ahí en un autorretario. Vivió del año 1775 a 1851. La pintura se exhibió por primera vez en la Royal Academy del año 44, aunque es posible que se haya pintado antes. Ahora está en la colección de la National Gallery de Londres. La pintura da una impresión de gran velocidad en una pintura estática. Un atributo que distinguió a Charnel de otros artistas. La obra combina el poder de la naturaleza y la tecnología para crear una tensión emocional asociada con el concepto de lo sublime. La pintura fue pintada cerca del final de la Revolución Industrial, que trajo un cambio masivo de una economía agraria, aún dominada por la fabricación de máquinas en la era victoriana. Charnel fue uno de los símbolos más potentes de industrialización y la vida social industrial. Charnel aparecía estar una generación por delante de estos artistas, ya que era uno de los pocos pintores en ese momento que consideraba el avance industrial como un tema encomiado. La pintura sugiere que la tecnología moderna es una realidad que corre hacia nosotros. El ferrocarril del West End fue una serie de compañías ferroviarias británicas privadas creadas para desarrollar los nuevos medios de transporte. La ubicación de la pintura es ampliamente aceptada, como en el Midenhead Railroad Bridge, al otro lado del río Tamesis, entre Taplow y Midenhead, un lugar que Charnel había estado explorando durante más de 30 años. La vista mira hacia el este, hacia Londres. El puente fue diseñado por East End Bar Kingdom Brunel y se completó en el año 1838. ¿Qué tal si vemos los detalles? Porque esta pintura es muy extraña, ¿no? Se diferencian muy poco las cosas y esa modernidad que tiene Charnel lo ubica en un pintor inclasificable. Bueno, acerquémonos un poquito, miren. El título de la obra, vuelvo a reiterar, es Lluvia, Vapor y Velocidad. O El gran ferrocarril del oeste. El nombre completo del pintor, Joseph Mallor William Charnel, que vivió del año, otra vez repito, 1775-1851. ¿Por qué insisto tanto que van de las fechas? Porque mis alumnos inconsciente me dicen ¿Cuánto vivían los pintores? No, sí, es un mito pensar que la gente no vivía mucho. Había gente que vivía bastante. Fue un pintor paisajista romántico inglés. Fue presentado en la exposición real de la Academia en el año 44 y esta obra considerada como precursora del impresionismo. El tren se acerca al espectador atravesando el Támesis por el reciente construido viaducto de Meidenhead. A la izquierda del cuadro, la carretera cruzaba por el puente de Meidenhead y por último, más atrás, a lo lejos, estaría la ciudad de Londres. El Meidenhead Railroad Bridge fue diseñado por el ingeniero Brunner en la línea desde Paddington, que va de Londres a Taplow, y se inauguró en el año 38. Si quieren visitarlo, ahí lo tienen. Miren, es un bello puente en una campiña, el río Támesis, muy inglés todo. Sigamos acercándonos a los detalles. La pintura de Turner ilustra un tren que se aproxima en el campo durante una tormenta de verano. Por eso los remolinos que ven alrededor. El tren en el centro es oscuro y está cubierto de lluvia. Por eso lluvia, vapor y velocidad. Es decir, rodeado por un paisaje natural dorado a ambos lados, sin embargo, el tren y el puente, los elementos sólidos de la pintura, apenas se nos insinúan, desapareciendo en la atmósfera brumosa e irreal. La bruma que surge del agua, la lluvia que vela el cielo y el vapor de la locomotora se difuminan y mezclan, unificando los colores del cuadro. En la esquina inferior izquierda del cuadro, podemos ver a una persona en un bote, evidenciando que el puente está construido sobre un río. En la parte inferior derecha del cuadro, una liebre. Miren, donde está la flecha blanca y ahí vamos. Turner se lo considera el pintor romántico de la luz y de las tormentas, precursor del impresionismo y de la pintura abstracta. Corre a lo largo de la pista. Tres bocanadas blancas de vapor liberadas por el motor en el aire, corre a lo largo de la pista. Tres bocanadas blancas de vapor liberadas por el motor en el aire, indican que el tren está en movimiento. La primera y la más cercana al motor es la vacunada más distinta, mientras que las otras dos desaparecen gradualmente en el horizonte. Este detalle expresa la idea de velocidad, ya que las bocanadas se van dejando progresivamente. En el interior del tren, Turner representó una multitud de figuras ondeando que sirvieron como recordatorio del que el ferrocarril era un entretenimiento festivo y popular. Un crítico escribió durante su exposición en el 44, un tren que se te echa encima, un tren que avanza realmente a 50 millas por hora, y el lector haría bien ir a ver antes de que salga del cuadro. Fue la primera impresión de un tema pictórico dedicado a ver el futuro de la velocidad. Bueno, aquí tenemos, ven, los detalles para que ustedes puedan ver que hay que tomar en cuenta. Fíjense, hay varios elipses, el tren y la vía está al lado casi centro derecho, y ven aquí un pequeño círculo donde está la liebre, a la derecha tenemos supuestamente un labrador con un arado, lo que indica el contraste, ¿no? La arrucción industrial inicia la era de las fábricas, pero sin embargo el campo es proveedor de ellas. Después se ven personas en el río, gente en el bote, un paisaje con más personajes, con árboles, a ver si vamos viendo. Fíjense, ahí con la flecha blanca, les señalo la liebre pobre que corre antes de que sea alcanzada por el tren. Se los voy a señalar con un lápiz acá, para que vean, ¿no? Acá, miren, ahí, ven, ahí está la liebre, acá está el campesino con el arado, acá hay una serie de personas danzando en la costa, aquí vemos un bote, y vemos también otra serie de personas aquí de este lado. Bueno, continuamos nuestro recorrido, ahí está la pobre liebre, ¿no? Y ahí se ve al costadito, justamente, se ve el campesino con el arado y dos caballos. Fíjense qué magistral es Churner, que apenas con unos trazos nos evoca la realidad. Bueno, toda la obra de Churner es así, es un pintor realmente difícil de clasificar, es único, es una joya en la historia del siglo XIX pictórico. Pero no es el único. Aquí tenemos otra obra, miren, el ferrocarril de Berlín-Postam, del año 1847, un óleo sobre lienzo, cuyas medidas son 43 de altura, 52 de ancho. Siempre va primero a la altura, les vuelvo a reiterar, ya se los comenté en otras charlas. Se llamaba Adolf Friedrich Erdmann von Messel, que vivió del año 1815 a 1905. Fue un artista realista alemán, conocido por sus dibujos grabados y pinturas, junto con Kaspar David Friedrich, un artista que ya presenté en otras obras, un artista romántico alemán también descoyante. A este artista que estamos presentando se le considera uno de los dos pintores alemanes más destacados del siglo XIX. Fue el artista más exitoso de su época en Alemania. Primero conocido como Adolf Messel, fue nombrado caballero en el año 1898, y cambió su nombre a Adolf von Messel. Bueno, y ahí podemos ver la obra maravillosa, un punto de vista muy alto, que significa que estamos como suspendidos en el aire, mirando. El punto de vista siempre se relaciona a la línea horizonte, en la perspectiva, y son nuestros ojos. Y el tren, bueno, viene a toda velocidad, rodeado de todo su mareda, su vapor, atraviesa la mitad del cuadro, sigue camino, y en la perspectiva se ve en una ciudad al fondo unos árboles que siempre sirven de punto de partida para ver la distancia, y una pincelada muy suelta, muy liberatoria, donde se ven las brindas de la maleza, del pasto, una tonalidad bastante ocre, que acompaña un poco la imagen de este tren de hierro que viene a toda velocidad. Ferrocarril, Berlín, Postam, de Von Menzel. Pero seguimos avanzando, lo muy curioso, miren, mi homo viendo un tren ferroviario. ¿De quién es este artista? ¿De quién es esta obra? Del artista Karl Spittweck, que lo pintó en el año 1860, tal vez no le sea muy conocido, vivió bastante, 77 años, de 1808 a 1885. pertenece a Múnich, al imperio alemán, pintor, poeta, artista, concretamente al romanticismo alemán. Nació cerca de Múnich, en Baviera, fue el segundo de tres hijos, su padre, un rico comerciante, hijo de Kársica, hizo que se capacitara como farmacéutico. Obtuvo su título en la Universidad de Múnich, pero mientras se recuperaba de una enfermedad, se dedicó a la pintura. Esto es muy común en la historia del arte, que algún hecho trascendente, negativo, en la vida del artista, lo haga dedicarse, vieron, al rubro artístico. Bueno, ahí se ve el retrato, el daguerrotipo, porque ya estamos hablando de fotografía, en el siglo XIX, del artista Karl Spittweck, y su curioso cuadro, Niohmo viendo un tren ferroviario. Niohmo está aquí, vieron, es una gruta, o entre unos árboles, mirando el tren a lo lejos, y es curiosa la escena, no es así, muy extraña, muy romántica. Pero también el tren arriba a la estación, y la estación va a ser parte del motivo a retratar en lo que llamamos el arte ferroviario como género. Este cuadro en cuestión se llama La estación de ferrocarril, y curiosamente acaban de intervenir dos personas, el pintor, William Powell Frith, que vivió del año 1819 a 1909, y un ingeniero que lo va a asesorar, William Scott Morton, que va a fallecer en el año 1903, y le va a decir, mirá, tenés que pintar tal actual cosa si vas a pintar realmente los fierros de la estación. El ferrocarril es una de las grandes obras narrativas de la época victoriana, y retrata la estación de Paddington. Frith colaboró con Norton para que esta pieza pudiera tener al máximo todos los detalles estructurales. Miren cómo la revolución industrial impacta sobre el arte, que el artista realmente quiere indagar si está viendo lo que está retratando. Bueno, una típica escena que más allá del área que estamos viendo retratada en el año 1862, plena era victoriana, es una escena común en cualquier estación del mundo, pasajeros que van y vienen, gente que acarrea bultos, hay gente que sube los bultos al tren, en fin, bueno, acá subían muchos bultos porque la era victoriana se viajaba con muchos baúles, hoy apenas con una mochila nos vamos, pero bueno, es un retrato social y de todas las clases sociales, incluidas también las mascotas, como estamos viendo, de los pasajeros. Pero esta estación existe, sí, ahí la tienen, miren, Paddington, es una estación ferroviaria situada en el oeste de Londres, en el distrito homónimo, dentro del municipio de la ciudad de Westminster, es la séptima estación por pasajeros de la ciudad londinense, es una estación histórica, terminada de la compañía Great Western Railway y sus sucesoras desde el año 1838, la mayor parte de la actual estación data del año 1854, y desde 1863 disponía de una de las primeras estaciones de subterráneo del mundo, miren, acá tenemos trenes de todas categorías, pero mucho más modernos que los anteriores, es lo mismo que estuviéramos viendo acá en Buenos Aires la estación de Retiro o la estación de Constitución, pero los pasajeros importan acá también, obviamente, los pasajeros son parte del género ferroviario, ¿quién no conoce esta obra, es de Victorine Honoré Dommier, pintor realista social, es una pintura del año 62, pero no es la única que pintó Dommier, esta actualmente se encuentra en un museo de, el Museo Metropolitano de Arte en Francia, es un óleo sobre lienzo de 65,4 por 90,2 el pintor francés Honoré Dommier realizó al menos tres pinturas al óleo tituladas el vagón de tercera clase, en francés le vagón de facie en clase, de manera realista Dommier describe la pobreza y resignación de los viajeros de clase trabajadora en un vagón de ferrocarril de tercera clase, el primero que vamos a mencionar es un óleo sobre tela del año 62,64 pero sin terminar, no es este que estamos viendo, está inacabado, está en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York. El segundo singular pero terminado está en la Galería Nacional de Caraná, data del año 63,65, perdón, es este, este es el que estamos viendo, es el de la Galería de Canadá. Con una disposición diferente vamos a ver otro, otro, otro cuadro que en realidad ahora se los muestro, están en el Museo de Bellas Artes de San Francisco y cambia los personajes Domí. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo gente humilde que son trabajadores, campesinos, sus rostros cansinos, vieron, ensinados en sus propios pensamientos, absortos, hay un pequeño, un niño que queda dormido y fíjense, al lado del niño hay una caja, en esa caja está firmado el cuadro por Domí, Honoré Domí. También vemos algunos caballeros con sombrero, o con galera, tal vez indica que por ahí se les infiltró alguna otra clase social más burguesa, pero en estas épocas se subdividía a las clases, ¿vieron? Por eso se llama vagón de tercera clase. Bueno, ahí tenemos la tercera versión, la primera que está en el Metropolitan es una versión similar a esta, pero inacabada. Esta está en el Museo de San Francisco y justamente muestra otra disposición. Aparece otro pequeño que está ahí interactuando con su mamá, una señora anciana y un señor mayor que está en el centro con un sombrito en la mano. Atrás continúan también los otros pasajeros absortos en el viaje. Como es una pintura realista, anticipa al impresionismo, en la forma de pincelar la obra, en el tratamiento de la obra y también se llama realista, hay realismo paisajístico y social porque está retratando la sociedad de su tiempo, donde hay una clase nueva, la clase trabajadora industrial junto a la campesina. Pero hay otras clases sociales que viajan en el tren, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ver el contraste, ¿no? Unas señoritas muy bien ataviadas viajando en la misma época que el cuadro de Domier, pero con otro artista. El artista tal vez no le suene tan conocido, pero es para que aparte conozcamos tremendos artistas porque son descoyantes que son también tal vez no tan mencionados como los más grandes, ¿no? Este se llamó Auguste Leopold Eck y el cuadro se llama Las compañeras de viaje, de Traveling Companions, es del año 1862. Es un óleo sobre lienzo de 65,3 por 78,7. Se encuentra actualmente en el Museo y Galería de Arte de Birmingham. Representa, como están viendo, dos mujeres muy bien vestidas, que están sentadas una frente a la otra en un vagón de tren de primera clase, estrecho, y ambas están como en una imagen especular, imágenes de espejo. Las mujeres pueden ser hermanas o pueden representar dos elementos del carácter de una misma mujer, porque son muy similares. Las mujeres están vestidas de manera idéntica, con la misma ropa de viaje, de paso conocemos cómo viajaba la gente, de seda gris voluminosa, con sus sombreros colocados de manera idéntica a sus regazos. Están dispuestos simétricamente en asientos a cada lado de la ventana del coche. La ventana tiene tres partes, marcando la vista como un tríptico, eso es muy artístico, muy clásico, viene del Renacimiento. La costa de Menton, la ribera francesa, es visible a través de la ventana, pero ninguna de las mujeres parece prestar atención al paisano. El tren está en movimiento, atestiguado por la borla que se balancea en la persiana de la ventana. Fíjense qué detalle tan interesante, la borlita ahí moviéndose. El carruaje en sí es simétrico, al igual que las dos chicas. Sin embargo, la simetría se rompe por una serie de pequeñas diferencias. La mujer de la derecha lee un libro, lleva el pelo recogido, lleva guantes, y un ramo de flores está a su lado. La pluma roja de su sombrero está pulclamente arreglada. La mujer frente a ella está durmiendo, con el cabello suelto, con las manos desnudas, y una canasta de frutos a su lado. La pluma de su sombrero está un poco rota. La pintura podría leerse como una versión victoriana de otra de Hogarth, William Hogarth, que se llamaba Industry and Indolence, Industria e Indolence, y ahora vamos a ver. August Leopold Eck vivió del año 1816 a 1863. Fue un artista victoriano, mejor conocido por su tríptico Moderno, Pasado y Presente, que describe la ruptura de una familia victoriana de clase media. Muy moderno el artista, trata temas sociales que en esos momentos estaban medio prohibidos. Bueno, ahí vemos un poquito en qué se inspira, dirán, ¿de qué tendrá que ver esto con lo otro? Un poco el armado de la composición de la obra, según dice, estuvo inspirado en esta obra de William Hogarth, gran artista inglés, que se llamó Industria e Indolencia. Ahí lo tienen retratado a August Leopold, ¿y quién lo retratas? ¿Un autorretrato o no? Otro artista, Richard Tatt. Aproximadamente el retrato se fecha en el año 38 y 1840. Bueno, pasajeros humildes, miren, pasajeros bien acomodados, viajando todos, en un medio de transporte les diría que ya va igualando, vieron, el transporte a nivel social, porque mal que mal todas las clases sociales lo pueden tomar. Sigamos nuestro viaje, sigamos por las vías. La obra se llama Lane, Lordship en Dalwich, se creó en Inglaterra. ¿Por quién? Por un grande, Camille Pizarro, o Pizarro, como dicen los franceses. Pizarro fue durante la guerra franco-prusiana y según los historiadores del arte, se pintó bajo la impresión de las pinturas de Turner, miren, ya de la anterior, ¿no? Las obras del pintor inglés impresionaron tanto al pintor francés, a Camille Pizarro, que anima a habilidad para poder pintar él también y capturar el momento de este nuevo género, el género ferroviario, o sea, pintando estaciones, siendo pintando pasajeros, o el tren a toda potencia por las vías. Bueno, el cuadro en cuestión pertenece a lo que llamamos el preimpresionismo, ya el impresionismo, porque Pizarro está dentro de esa tendencia, pincelada divisoria, una pincelada al lado de la otra, formando el color, vieron, en nuestra retina, porque para lograr esos verdes, posiblemente el artista pone una pincelada azul y una amarilla, es típico de los impresionistas. Todas las pinceladas son, vieron, divisorias, por eso están una y un color y otro color, el tren está en el centro, viniendo hacia nosotros, saliendo de la estación, y avanzando en su velocidad, y eso se puede ver por el vapor, el humo que sale de la chimenea donde el tren necesita, vieron, tener más potencia para arrancar. Simétricamente leíamos equilibrado, abajo ven la firma de Pizarro, año 1871, les cuento que Pizarro es un artista que va a evolucionar en la historia del arte, como todo buen genio. ¿Cómo se llamaba concretamente? Ahí lo tienen en fotografía, en un daguerrotipo, y en una obra, Jacob Abraham Camille Pizarro, más conocido como Camille Pizarro, que vio del año 1830-1903, fue un pintor impresionista franco-danés, que llevaba el apellido de su madre, que era de las Antillas, considerado como uno de los padres del impresionismo. Pizarro pintó la vida rural francesa, en concreto en los paisajes y las escenas en las que aparecían campesinas trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre, seguramente vieron cuadros de él de París bajo la lluvia. En París tuvo como discípulos a nada más y nada menos que a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Pesquet, Henri Martin Lamotte, así como a su propio hijo, Lucien Pizarro, y a la pintora impresionista estadounidense, Mary Cassart. Pizarro fue así mismo un teórico de la anarquía y frecuentó con la ciudidad a los pintores de un movimiento llamado la Nueva Atenas, que pertenecían a este movimiento, estos artistas más contemporáneos, y compartió esa posición con Gauguin, con quien llegó a tener relaciones muy tensas. Sí, con Gauguin todo el mundo se llevaba para el diablo, perdón que se los digo, es famoso en las peleas que tuvo con Van Gogh. Bueno, pero hablando de impresionistas o de artistas como es el caso de Edouard Manet, que pasan del realismo al impresionismo, no me lo confundan con Claude Monet que ya lo vamos a ver, Edouard Manet pinta un cuadro donde se ve la sociedad de su tiempo también, pero el tren no se ve directamente, se llama En la estación, Edouard Manet vivió del año 1832 a 1883 y tuvo oportunidad de ser un pintor, diríamos, que abarca su etapa realista y su etapa impresionista. Esta obra En la estación la pintó en el año 72-73, es un óleo sobre lienzo de aproximadamente 94 de altura por 115 de ancho, está en la National Gallery de Washington. La atracción hacia los temas de la vida moderna llevó a Manet a tomar como protagonista este lienzo de la estación San Lázaro, que enseguida vamos a verla retratado por Claude Monet, anticipándose en algunos años a esta obra. El ferrocarril tenía suficiente atractivo como hacer pensar a Manet que los maquinistas estaban dotados de una excepcional sangre fría. Las modelos empleados fueron su modelo y amante Victorine Morin de regreso a París tras una romántica escapada a América y Suzanne, la hija del pintor Alphonse Hirsch, en cuyo jardín fue realizada la obra a excepción de los detalles que se ejecutaron en el estudio, por lo tanto se puede considerar esta escena como casi plenarista, que diga plener, no unas características del impresionismo, salir a pintar al aire libre, siguiendo los dictados de impresionismo. Bien, es cierto que la estación se podría contemplar desde el estudio de Manet, el de Abel y San Pérez de Burro, las dos figuras aparecen en primer plano y sus siluetas se recontan sobre el humo blanco del tren y los barrotes. Victorine abandona la altura para mirar al espectador como si le estuviéramos sacando una fotografía. Mientras la pequeña continúa observando la entrada del tren en la estación mostrándose de espaldas, el interés por los contrastes de colores claros y oscuros sigue presente en la producción del artista, acentuándose por la eliminación de las tonalidades intermedias, su alta calidad como dibujante y le permite mostrar las dos excelentes figuras como pueden observar en plan de una pincelada algo más suelta que de costumbre aunque continúa interesándose por los detalles. El libro, el perrito, las flores, el sombrero, los aros o pendientes de ambas figuras femeninas y tras la verja aparecen las vías, las señales, los edificios a través del vapor creándose un interesante efecto atmosférico, la obra fue presentada en el salón del año 1874 junto a otras dos más que fueron rechazados, obvio, se rechazaba estas obras más vanguardistas, ¿no? Y obteniendo numerosas críticas negativas, entre otras cosas, por no saber, miren esto, a qué género artístico pertenecía, aún así recibió comentarios que alababan su especial interés por la luz. Sí, porque para entrar a la exposición de la Academia tenías que realmente identificar a qué género era la obra y esta obra es un género absolutamente nuevo. Pero hablando del otro artista despoyante del impresionismo, Claude Monet, el anterior fue Edouard Manet, vemos esta llegada del tren de Normandía a Lagarde-Saint-Lazard. Claude Monet vivió del año 1840 hasta 1926 y en el año 1877 pinta esta obra maravillosa que no va a ser la única, a nada, está actualmente en el Art Institute of Chicago. La pintura impresionista representa un tren de vapor de Normandía que llega a la estación de la tren de tren Gare-Saint-Lazard en París con una multitud de personas esperando en medio del vapor y humo bajo la bóveda de hierro y del vidrio del cobertizo del tren de la estación. Fue pintado al aire libre plein air en la estación, mide 61 centímetros de alto por 81 casi de ancho y está firmado y fechado en la esquina inferior y lo pueden ver Claude Monet año 1877 él filmaba directamente Claude Monet 75. La pintura es una de las 12 obras de Monet que representan una escena en la estación y también fue una de las 8 que exhibió en la tercera exposición impresionista en París en abril del 77. Fue vendida a Arnès Hoxedén en el marzo del 77 pero estaba en posesión de Georges de Bellio en el año siguiente a su muerte en el año 94. Fue heredado por la hija de Bellio Victorine y su esposa Ernest Donov de Monchie vendido a la galería Verheim Gen hacia el año 1899 pasó por manos del marchand Paul Rosenberg y luego por la galería Duan Riel en París en el año 11. Miren que traslinar tiene la obra que llevó el cuadro a Nueva York y más tarde en el año 11 se vendió a la cauda al lado industrial y coleccionista de arte Martin Rierson por 7000 dólares. A su muerte en el año 32 fue legado al Art Institute of Chicago. Pensar que estas obras hoy valen decenas de miles de dólares sino millones y con 7000 la compró toda una ganga les diría. Otra vez mirando el impresionismo el impresionismo le impactan las cosas fugaces el humo el imponderable del camino del humo lo vibratorio los reflejos siempre con pincelada divisoria y gracias a Claude Monet es que se interpreta que la pincelada divisoria se hace en forma de coma no siempre es así algunos artistas la hacen en forma de cuadraditos otras en forma de puntitos tipo puntillismo y otros la hacen según la dirección de lo que están retratando el caso de Claude Monet es que toda la pincelada esa divisoria para ir formando los colores en nuestra retina se hacen a través de la coma de una pincelada en forma de coma ahí lo tienen a Claude Monet que avanzó sobre nuestro siglo XX una gran cantidad de tiempo y ahí vemos la otra versión Garzón-Lazard la Rivée d'Entrance del año 77 que se encuentra en el museo de arte Ford ahora vamos a ver las tres juntas y bueno es la misma escena que podemos ver en cualquier estación de tren actual del planeta nada más que seguramente no estamos acostumbrados a que entren estas máquinas de fierro tan negras no tan grandes bueno otra más miren de Claude Monet la tercera de Anne Saint-Lazard del año 77 no esperen que los impresionistas pongan títulos metafóricos siempre ponen el título descriptivo de la obra así que se confunden las tres porque llevan casi el mismo nombre bueno vamos a ver las tres juntitas miren ahí tienen las tres Anne Saint-Lazard la Rive d'Antoine del año 77 que se encuentra en el Museo de Artefoc Garzant-Lazard del año 77 en la Galería Nacional y la llegada del tren de Normandía Garzant-Lazard del año 77 en el Art Institute of Chicago bueno todo un tema para los impresionistas el tren pero hay otros impresionistas que son un poquito más detallistas y de pincelada más puntillosa y más fluida que hace que parezca tan real lo que estamos viendo el puente de Europa Le Pont de l'Europe del año 76 del célebre Gustave Callebaut un óleo sobre tabla impresionista de 124,7 de altura por 180,6 de ancho está en el Museo del Petit Palais en Ginebra la obra representa una escena parisina un puente sobre la estación del tren San Lázaro Garzant-Lazard volvimos a la Garzant-Lazard en una mañana de primavera Callebaut usa dos puntos de fuga el principal situado en el sombrero de copa sobre la cabeza del caballero mientras que las líneas del puente y los edificios las aceras y la sombra del perro proporcionan el segundo punto de fuga presumiblemente Callebaut se ayudó de la fotografía para realizar este trabajo como lo hizo con otra obra pintada en esa época Rue de Paris Tame de Puy estas obras reflejan el gusto del pintor por hacer de París su escenario favorito de esta etapa saben este artista es conocido también por una obra impresionante que se llama Los rasqueteadores de parque una obra realista en realidad donde se ven gente rasqueteando parque de residencias burguesas se las recomiendo ver pero no corresponde hablar porque no tiene que ver con los trenes miren aparte que buen registro de lo que es los detalles tecnológicos que es justamente lo que llamaba la atención a estos pintores son pintores que son precursores de la modernidad están empapados en estos cambios y hasta el último remache se pinta Don Callebaut bueno la mujer el caballero este personaje está asomado al puente están vestidos a la última moda de aquellos tiempos tan tan parisinos tan propios y precursores de la belle época bueno acá tenemos a un grande a un súper grande sí aquí Rosa me dice qué lindas pinturas sí vas a ver qué lindas las que siguen acá tenemos a un grande a Paul Cezanne Paul Cezanne es uno de los impresionistas más atípicos considerado por palabras de Picasso el padre del arte moderno ¿por qué razón? bueno si el impresionismo trabaja pincelada divisoria este muchacho va a elegir la pincelada casi pixelada van a ser cuadraditos lo que indica lo están viendo fíjense justamente ahí fíjense ahí justamente los el paisaje ¿no? y todo lo que están viendo ¿no? que tiene todo como una sensación de pixeles ¿dónde está el tren acá? porque tenemos un paisaje buenísimo divino con un árbol en primer plano al fondo hay un tren en un viejo puente con arcos y vamos a ir viendo un poquito la escena ¿no? Paul Cezanne vivió desde el año 1839 a 1906 entró al siglo XX esta obra es del año 82-85 ¿por qué ese rango de tiempo? porque Cezanne estaba pintando otras cosas mientras tanto va y viene es obsesivo tan obsesivo con su arte que nadie le quería ser de modelo nadie vivo al tren sí el puente también porque están ahí estáticos pero las personas no porque te hacía posar horas y horas y horas es un pintor descastado un poco del grupo de los impresionistas tenía dinero perteneció a una familia de banqueros y se va a vivir vieron ahí cerca de la montaña San Victuar a su localidad natal para pintar una y otra vez la montaña y el paisaje aislado del mundo tengo entendido que sufría de diabetes en aquellos tiempos no había tratamiento y muchas veces lo encontraban desmayado en el camino pero bueno siguió adelante y vivió bastante y estaba muy compenetrado vieron con con su arte pero un pintor totalmente renegado del resto de los impresionistas como lo fue también Van Gogh bueno esta obra está en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York 65,5 por enche de 1,7 la pintura representa la famosa montaña San Victuar que domina el paisaje de su ciudad natal de Ex-Saint-Provence sur de Francia la ciudad es visible a lo lejos lejos del valle del río Arque además esta pintura representa el puente ferroviario de la línea Ex-Marsella en el valle del río Arque y el tren que lo recorre tiene un tamaño como dijimos bastante mediano porque los impresionistas suelen pintar obras chicas es una de las obras más pequeñas de Cézanne en su carrera artística Cézanne representó la montaña varias veces a lo largo de toda su trayectoria hay tantas pinturas con la montaña de San Victuar que podemos mencionar por lo menos cinco en diferentes museos y diferentes colecciones en esta pintura Cézanne explora la creación de profundidad utilizando capas para construir un conjunto de planos horizontales que atraen la atención hacia la vista en el año 1989 este trabajo fue descrito como uno de los más grandes de Cézanne y como él aplana todo él píxela todo geometriza todo utiliza una perspectiva rebatida lo que está al fondo está más arriba lo que está más cerca está más adelante más abajo es que al aplanar toda la obra entra la modernidad renegando de la perspectiva por eso Picasso lo admira tanto el primer golpe de estado que se hace es a través del impresionismo con la luz y el color el segundo lo da el cubismo con el espacio bueno pero sigamos viendo artistas que van a representar de una manera distinta al tren porque el tren en lo que se llama el arte ferroviario tiene muchas facetas desde representar el tren la estación los pasajeros la ejecución de un tren y después la marginación vamos a ver esto en alemán es Börder Bollendug perdón mi alemán no hablo alemán pero en castellano sería antes de la finalización fue pintada hasta ahora en el año 1873 a 1876 ¿quién lo pintó? Paul Friedrich Meyerheim que vivió del año 1842 a 1915 fue un pintor artista gráfico alemán hizo retratos y paisajes pero es más conocido como pintor de animales desde el año 1857 a 1860 asiste a la Academia de Artes de Prusia posteriormente realizó varios viajes de estudio a Suiza Bélgica Holanda y pasó un año en París en el año 83 estableció una clase de pintura de animales en la Academia fue nombrado profesor allí en el año 87 y se convirtió miembro del Senado Académico hay bien una foto del artista Meyerheim era amigo de la familia Borsig este dato es muy importante eran propietarios de Borsig Berke una empresa que fabricaba locomotoras de ferrocarril realizó muchas ilustraciones y diseños especialmente para ellos una de las principales atracciones de la gran exposición de arte de Berlín del año 12 del año 1912 fue una serie de siete enormes imágenes pintadas sobre cobre que había hecho para los Borsig del año 73 a 76 los paneles se llamaron historia miren esto es una novela historia de la vida de una locomotora y originalmente estaban destinados a la logia del jardín de su casa en Al-Muavit algunos paneles están ahora en posesión del museo Marquice en Berlín Mite y del Deutsche Technik Museum este es el último vamos a ver todos los paneles porque realmente es fantástico esto porque esto de pintar en cobre yo he consultado con la artista Giglio que siempre me asesora tiene que ver con la base de cobre tiene que ver con la tonalidad como base ya que es un soporte muy chato muy liso y también porque el aceite de lino más el agua rás favorece en una superficie tan lisa las transparencias y en un tipo de obra como esta las transparencias y los materiales son importantes da el clima el color el color a la obra porque el color es un color de máquina de fierro para trabajar esa es un poco la explicación de por qué el artista Meyerheim va a pintar sobre planchas de cobre miren las cuatro escenas de esta novela de cómo la vida en la locomotora es de que nace hasta que seas adulta primero ahora las vemos en detalle extracción del mineral escoria de alto horno trabajo de ingeniería y construcción de locomotoras que es la que recién veíamos extracción del mineral en detalle aparte tiene un formato diríamos de medio punto para poder ubicar alguna arquitectura que se precie de poder adaptarla al marco esta obra y parece aún más evocativa de una historia escoria de alto horno por ahí estamos en la versión industrial a pleno trabajos de ingeniería siempre relaciona el nacimiento y la habitación de esta máquina y por último la construcción es un cuadro bellísimo realmente y muy anecdótico fíjense los ingenieros los obreros el maquinista hasta el gatito del taller miren participa de la escena acuérdense que fue pintor de animales así que el gatito es parte de su repertorio y como el cobre sabiendo que la base es el cobre como facilita ver todos los detalles de esta máquina una obra hermosa que pena que no estén todas juntas pero en realidad se tienen que ver todas juntas para poder entender la vida de esta chica la locomotora hasta que ve la luz y se lanza raudamente por los rieles obra que no es tan conocida pero bueno con este género tampoco visto si Rosa muy hermosa acá me comento pero no solamente el tren fíjense es típico esto que uno está esperando la estación y dice ah ahí viene el tren y que que divino cuando el tren pega la curva ya llegó ya llegó esto pasa en algunas estaciones también urbanas yo esperé muchos años que trabajaba en Núñez el tren ahí siempre lo esperaba salir de la curva el tren bueno ahí está saliendo de la curva y quién es protagonista acá y bueno el guardabarreras el Leinermann o el Van 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 Bakten acá estamos hablando en danés a ver esto es Laurits Anders Ring un artista que lo ven ahí autorretratado del año 1854 a 1933 vivió este artista nos acercamos como el tren al siglo XX es un óleo sobre lienzo de 57 por 45 con 5 fue uno de los principales pintores daneses de principios del siglo XX pionero tanto en el simbolismo como en el realismo social en Dinamarca toda su obra demuestra una división entre el apego a la tradición y el espíritu de la modernidad muchos de sus pinturas representan cruces y umbrales el espacio entre el espera y la salida en una puerta en una ventana o en un cruce de ferrocarril es evocativo es imismado casi les diríamos íntimo esta escena porque uno puede hasta leer qué le pasa con la mente a este hombre que a diario está esperando el tren que es parte de su trabajo de su vida bueno observen también como pitor realista el pre impresionismo a través de la pincelada las brisnas del pasto el suelo la tierra y el tren a lo lejos con su imponderable humo que va y viene bueno pero también acercándonos ya al fin del siglo XIX y entramos al XX los afiches de la Belle Epoque los afiches que nos recuerdan a pintores como Henri de Toulouse Locre Pierre Bonnard Alphonse Huysha bueno aquí tiene una serie de afiches divinos todo relacionado con los trenes obviamente viaje en tal en tal en tal línea viaje en el Orient Express que ahora lo vamos a conocer vaya todo el trayectorio de Liverpool y conozca toda la costa en fin la gente estaba chocha con el ferrocarril para transportarse o vacacionar todas las clases sociales viajaban y se imponía realmente este arte gráfico tan contundente para que la gente se plegara a la cosa pero también miren tenemos ahora vamos a conocerlo al célebre Orient Express ¿no? inmortalizado por Alga Tachristi ¿saben que el Orient Express estuvo viajando hasta el 2009? ¿no? hoy en día hay otra variante ahora vamos a ver pero es de leyenda pero de leyenda pero existió miren que hermosos afiches para tomarse el tren y viajar en todo ese recorrido maravilloso que hacía esto inspira después que en el siglo XX fíjense no es el Orient Express ¿no? ahora volvemos al Orient Express haya artistas del siglo XX que siempre en un punto de vista en este caso dos puntos de vista diferentes fíjense uno alto como que estoy en la ladera de la montaña y veo pasar al Canadian Pacific ¿no? de Canadian Pacific ahí podemos ver una red ferroviaria que atravesaba Canadá hermoso paisaje el tren aerodinámico se nota que es un tren ya entrado del siglo XX ¿no? y lo vemos de arriba como subidos a la ladera de la montaña en cambio el otro de la derecha es el Century Limited de Nueva York que en 16 horas unía Nueva York y Chicago que es de la compañía New York Central System y estamos agachados mirando y el tren se nos viene encima ¿vieron? así que dos formas de ver la velocidad del tren porque al tren hay que verlo en movimiento y tratar de ver de tratar de ver justamente esto esta velocidad sí son para el cuadrito por eso dicen que hermosos los apiches sí son para el cuadrito y hablando del Orient Express miren hace 138 años en la actual Gare de l'Est la estación de trenes de París se respiraba entusiasmo nervios y sobre todo estilo y opulencia el 5 de junio del año 83 a las 19.30 se realizó la primera salida del Orient Express el transporte más lujoso que había llegado a Europa los vagones azules con detalles dorados unieron Francia con Constantinopla hoy Estambul pasando por Estrasburgo Múnich Viena Budapest y Búcares en total de ida y vuelta se tardaban 13 días la primera salida del Express de Orient también conocido como Orient Express fue desde la entonces llamada Gare de Estrasburgo los pasajeros eran todos hombres a los que se les había aconsejado portar un arma con medida de precaución parece que no era muy seguro el tren afirman desde la empresa Orient Express que actualmente sigue existiendo con otro nombre y la maneja el grupo hotelero Accor mayor accionista bueno aquí lo que tenemos es un afiche de época donde lo curioso es que parece que tuviéramos rayos X y pudiéramos ver qué pasa en el vagón no es así miren qué novedoso este tema de la afiche hay también escenas bastante subidas de tono miren hay gente que está entablando relación íntima y señoritas con poca ropa pero bueno así se promocionaba porque decía que era una compañía internacional de coches camas obviamente hay que promocionar eso también y bueno ahí lo tienen ahí lo tienen porque existe todavía una versión y esto cuántas veces en los en los films hemos visto estas escenas bellísimo el tren azul y dorado mira dice what you lee dice coche cama y hasta el guarda está bien ataviado para hacer gala de este tren bellísimo tan de la belle époque bueno pero vamos a ver acá un gif porque los gif son parte de la historia del arte y como como este tren atravesaba paisajes hermosos tenía una locomotora repoderosa en la antigüedad el Venice Simplon Orient Express la actualidad perdón el Venice de Venecia Simplon Orient Express opera por estas rutas Londres París Venecia por la ruta Sub-Sanplon y Venecia París Londres vía Inns Group donde se una la ruta de Arbel actualmente hay una compañía esa compañía se llama Venice Simplon Orient Express que lo quieren tomar pueden tomarlo ahora no va a ser como el viaje que nos relata Agatha Christie ese tren ya no hace más el recorrido pero todavía lo tenemos pero no todo es occidente también estamos en el oriente con los trenes bueno ahí tenemos ya arte japonés los ferrocarriles en el arte japonés cuando en el año 1854 no sé si saben que Japón estaba aislado los estadounidenses fuerzan a Japón a romper el aislamiento y establecieron relaciones comerciales el regalo que causó más sensación fue un modelo escala de un tren de vapor y así lo recogieron los ilustradores japoneses del momento y una típica pintura japonesa vieron a la tinta con aguada con los caracteres japoneses describiendo con perspectiva rebatida con una trayectoria que se ve en paneles pintándose en papel de arroz y aparte con un minimalismo total porque los japoneses su pintura es totalmente despojada tenemos también dentro de los pintores japoneses descoyantes al célebre Hatsushika Hokusai que junto con Andu y Hiroshi que son las dos grandes estrellas de la pintura japonesa Hokusai vivió del año 1760 1849 fue un pintor y grabador japonés adscrito a la escuela famosa Ukiyo-e del periodo Edo periodos más descoyantes del arte japonés ¿no? ¿y de qué se trata la obra? llegando a las estaciones y como buena pintura japonesa hecha por paneles puede haber la división entre cada panel el despojamiento absoluto no hay iluminación no hay sombras arrojadas contra el piso hay mucho grafismo la perspectiva es un poco intuitiva o rebatida pero el relato gráfico es impresionante podemos tener un buen relato de todos los pasajeros algunos vestidos de manera tradicional hay unas geishas por ejemplo otros caballeros occidentales otros orientales vestidos con sus clásicos atuendos y el tren que causó sensación en Japón entonces de Hokusai en el periodo Edo estas obras que demuestran la llegada a la estación y avanzando sobre el siglo XX y bueno el siglo XX viene fuerte la cosa porque el tren se transfigura o se transforma la Dure Poignardé del célebre pintor surrealista René Magritte que en el año 1938 pinta este óleo sobre lienzo que es parte de la colección permanente otra vez del Art Institute of Chicago y generalmente se exhiba en el Modern Wing del museo les aclaro que los museos norteamericanos tienen una gran colección de este periodo del siglo XIX la pintura fue una de las muchas realizadas para el mecenas surrealista y partidario de Magritte Edward James esta fue la segunda pintura entregada a James para su salón de baile de Londres la pintura muestra una locomotora LMS Steiner o 5MT Black que sobresale con nombre y apellido la locomotora que sobresale de una chimenea a todo vapor en una habitación vacía sobre la repisa de la chimenea hay un espejo alto solo el reloj y un candelabro sobre la repisa de la chimenea se reflejan en el estudio la perspectiva del artista cuál fue el título de la pintura se traduce literalmente al inglés como ongoing time stopped by a dagger y Magritte estaba descontento con la traducción generalmente aceptada como time chance fix Magritte esperaba que James colgara la pintura en la base de la escalera para que el tren entre comillas apuñalara a los invitados en su camino hacia el salón de baile James en cambio eligió colgar la pintura sobre su propia chimenea Magritte describió su motivación para esta pintura decidí pintar la imagen de una locomotora para abocar su misterio se unió otra imagen inmediatamente familiar sin misterio a la imagen de la chimenea y un comedor eso es lo que pasa con el surrealismo reconocemos perfectamente los objetos que integran la pintura pero no entendemos bien qué significa de dónde salen estas imágenes por eso el surrealismo tiene que ver con el inconsciente también así que maravillosa la obra acerquémonos a ver la locomotora en cuestión con todos los detalles ya más moderno esta y qué obra extraña surrealista pero avanzando vieron y hablando de artistas argentinos que vamos a ver tres casos les presento como siempre con estas charlas una artista muy humilde y muy buena y muy brillante Patricia Mónica Giglio argentina y como siempre no le pone título a sus obras no ella me las da no tiene título bien óleo sobre chapadur de 27 por 35 miren la técnica óleo sobre chapadur que es una especie de madera y podemos ver el tren indirectamente el tren aparece entre las edificaciones a través del humo que libera me contó la artista que esta obra la pintó bajo cuando ella tomaba clases con el célebre Roberto Eisenberg un pintor realmente brutal de la historia del arte argentino y ahí podemos ver un poco esta cuestión de un cubismo podíamos analizarlo como un cubismo casi futurismo porque el cubismo cuando se le ve el movimiento que pasa ya estamos hablando de una conjunción cubismo futurismo bueno entonces sin título el tren está evocado ahí la vemos al artista también en su taller ahí lo tienen para recordar quién fue Roberto Eisenberg que no tengo ninguna ahora para mostrarles de eso de trenes pero se los muestro Roberto Eisenberg junto a su gata Ludmilla en Montmartre en París en el año 78 exiliado porque fue tuvo que exiliarse debido a la dictadura al célebre artista realmente un artista descoyante pero no todo es pinceles les voy a mostrar una excepción una escultura miren de tren hecha con ladrillos que se encuentra en Darlington y representa otra vez una locomotora con identificación una locomotora LNER HA4 Pacific ese es el nombre de la locomotora The Brick Train el tren de ladrillos es una escultura de ladrillos ubicada hacia afuera de la ciudad de Darlington en el condado inglés de Durham la escultura fue pregada por David Mack un escultor que es contemporáneo en el año 97 para celebrar la herencia ferroviaria de la ciudad y está inspirada en la locomotora de vapor Mallard que estableció un récord de velocidad ferroviaria en el Reino Unido de 126 millas por hora equivalente a 203 kilómetros por hora en el año 1938 todo un récord para la locomotora la locomotora está representada como si acabara de salir de un túnel con el humo ondeante típico de esa salida la escultura está situada junto a un supermercado una ruta comercial y una parroquia se utilizaron un total de 185.000 ladrillos Accrington Nori en la construcción de la escultura tiene 7 metros o 23 pies de alto 29 metros o 95 pies de largo cubriendo un área de 600 metros cuadrados o 6.500 pies cuadrados es hueca por dentro y los ladrillos especiales proporcionan espacios que permiten a los murciélacos del lugar volar adentro y posarse así que es una obra que va a alterar el medio ambiente o la ecología del lugar la escultura es visible desde la cercana carretera y fue inaugurada en el 23 de junio del año 97 1900 el trabajo costó miren esto 760.000 libras que fue proporcionado por la National Lottery Heritage Fund junto con otras contribuciones de asociaciones artísticas y particulares de escenas su artículo artístico se basa en ensamblajes fluidos de objetos producidos en masa y por lo general estos incluyen dieron todo tipo de forma de forma de disponer ladrillos el artista tiene una obra que invito a buscar que incluye osos de peluche periódicos llantas de automóviles cerillas perchas así que es un artista polifacístico bien contemporáneo muchas de las instalaciones son temporales y están construidas en espacios públicos por eso ama el espacio público a ver vamos a ver otras imágenes ahí lo tienen al artista David Match con su locomotora una obra impresionante y atrás en la colina se ve al público como si fueran parte del vagón de los vagones que arrastra la locomotora es hueca acuérdense que entran los murciélagos ahí se puede ver otra perspectiva de esta obra contemporánea hecha en ladrilla avanzando ya al siglo XX no siempre el tren está presente como recién vimos en la obra de Patricia Silvio la humareda acá ni siquiera hay humadera que lo anticipe es una puesta de sol en ferrocarril el célebre Edward Hopper artista que nació en el año 82 y muere en 1967 y en el año 1929 plena época de la depresión la gran depresión mundial parece pintar este cielo que sangra en la obra está en el Whitney Museum of American Art en Nueva York es un óleo 74 por 122 y lo que voy a leerles está escrito por Miguel Calvo Santos en su blog Hopper pintando una casa al lado de la vía del tren y durante su carrera el pintor realizó muchos otros cuadros relacionados de una y otra manera con el ferrocarril es como un retrato de la movilidad y el desarraigo que sugiere el tren un transporte que proliferó en Estados Unidos con la depresión económica de la década de los 30 y se convirtió en un elemento iconográfico casi mitológico en esos años de éxodos y ilusiones colectivas Hopper tiene presente el viaje como una salida hacia un destino trenes estaciones moteles tiendas oficinas los personajes de Hopper nunca están en su lugar en su hogar aunque suponemos que quieren llegar a él de alguna manera si es que hay personajes aquí solo vemos un paisaje solitario está atardeciendo Nueva Inglaterra y las vías del tren brillan con el ocaso ven que están más claras a contraluz vemos a la izquierda un solitario puesto de enclavamiento Hopper quiere con su paleta ser realista desde la modernidad quiere reproducir de forma fiel los fenómenos naturales como un atardecer pero no puede evitar dar ese toque de irrealidad suyo el cielo parece sangrar en esta obra bueno ahí tiene un autorretrato de Hopper y ahí tienen más obras de Hopper que tienen que ver con unos personajes insinimados en sí mismos que nos plantean un montón de planteos internos es decir qué está pensando a dónde va quién es compartimento C coche 193 del año 38 cuando nos ponemos delante de un cuadro de Hopper da la impresión de invadir la intimidad de sus personajes entrar en sus habitaciones en sus calles en sus oficinas bares o trenes y quedarnos para ver sus gestos contenidos sus silencios y también sus ausencias pero también pinta las vías vacías casas casas junto a la vía del tren del año 25 en medio de ninguna parte podría decirse que están las casas de Hopper pinta al lado del ferrocarril una casa victoriana una de ellas sirvió a Alfred Hitchcock para ambientar psicosis se puede ver en esta obra bajo el nombre de casa junto a la vía del tren del año 25 que se acompaña con este paisaje de aislamiento una temática ferroviaria y de casas que acompañan al tren un paso a nivel un paisaje americano por ejemplo todas estas obras que forman parte de la treintena que realizó el artista de las 18-23 y si no recuerdan la casa de la película de Hitchcock ahora se las muestro esta es la casa de psicosis que también una casa victoriana bueno casa junto a la vía del tren del 25 de Edward Hopper y también tenemos obras de Hopper que acercándonos a la ciudad ya del año 46 miren existen estos cuadros ferroviarios de Hopper es el caso de acercándose a una ciudad una pintura que muestra las vías entrando en un túnel suburbano el pintor explicó que en este cuadro había intentado expresar las emociones que uno siente cuando llega en tren una ciudad desconocida interés curiosidad y miedo y muy desolado vieron todo parece una ciudad totalmente inhóspita y deshabitada gracias Rosa gracias por estar gracias sigamos viendo vagón de mercancías en Trurro siempre estamos con este artista ¿no? Hopper pueblo Trurro es un pueblo en Massachusetts es un pueblo costero hay mucha arena en Trurro esto lo pinta el año 31 es un vagón que quedó medio descarrilado de las vías en un paisaje inhóspito es un paisaje típicamente americano el punto de vista el año horizonte es muy baja fíjense la sombra es muy acusada y el cuadro es emotivo también porque lo toma como protagonista a un vagón de carga miran un vagón de mercancías pasemos a otro artista americano y dirán ah mira vos el artista está retratado delante en el subte de Nueva York no no es una foto la foto si el artista lo que hay detrás es una obra de bueno este es Richard Estes que nace en Illinois en el año 32 a vivo estudió en el Art Institute of Chicago durante cuatro años tras los cuales comienza una carrera profesional en el mundo editorial y de la publicidad en el año 59 se traslada a vivir a Nueva York donde se gana la vida como ilustrador es aquí donde toma contacto con el mundo de la fotografía y ahorra dinero para poder realizar un viaje a España y Europa en el año 62 la década de los 50 en América es la época de máximo cogeo del macartismo y de la guerra frío se perseguía un poco a la gente que estaba en dudas de que fuera comunista o no y en los años 60 del movimiento hippie el folk la vida en cafés y club neoyorquinos Nueva York se convierte en nervio cultural en los años 60 y 70 este es considerado como uno de los artistas principales del movimiento hiperrealista Richard Estes así se llama también conocido como fotorrealista aunque sigue controversia entre algunos autores sobre la distinción de ambas o si es superrealista esta corriente nace en Estados Unidos a finales de los 50 y se desarrolla entre los años 60 y 80 predominantemente y es difundido por otros artistas como Ralph Goins coetaño de Estes también podemos decir que este estilo contrasta fuertemente con las corrientes de arte conceptual que se desarrollan en la misma época digamos Pollock por ejemplo o Rodko el informalista abstracto o toda esa obra totalmente abstracta de estos dos que acabo de mencionar lo que estamos viendo acá no tiene que ver con los trenes pero quiero presentarles un poco porque seguramente a Estes lo conocen por estas obras es hiperrealista bueno miren esto ¿cuál es la técnica? ¿y qué nos dice el artista? uso de todo acrílico wash temple al huevo y óleo uso todo lo que tengo a mano cuando trabajo con óleo necesito algo donde apoyar la mano pues la pintura está húmeda necesito un soporte firme para la mano que esté separado un poco más de medio centímetro del lienzo es como un cuadrado en T y si hago líneas paralelas todas son paralelas me resulta más fácil nos cuenta el artista hacer primero todos los efectos las áreas grandes y después ir trabajando zonas cada vez más pequeñas y de esta forma siempre controlo el cuadro no puedo terminar cada cosa individualmente tiene que concluir todo al mismo tiempo esto lo comenta Richard Estes miren lo que es eso es prácticamente una foto pero no es una foto es una obra y ahí tenemos esta obra que tiene que ver con este subterráneo óleo sobre lienzo del año 2016 reciente que mide 94,6% 127,3% es hiperrealista y si uno lo mira en detalle se va a dar cuenta que se nota que es una obra pero a simple vista uno queda sorprendido por la magistral forma de retratar la realidad ahora ¿qué sentido tiene retratar la realidad así? bueno ahí tienen otras obras de él que no tienen que ver con el tren pero tienen que ver con la vida americana y son alucinantes algunas donde las personas prácticamente no están hay muchos pintores hiperrealistas esto que no es no es un tren pero es un ferry también es un transporte son todas pinturas al óleo y bueno ¿de qué se trata esto? el realismo de Estes no es una reproducción pasiva de lo que vemos sino más bien un cuestionamiento de lo visible ese es el sentido del uso casi obsesivo de los reflejos desde que en el año 67 pintó el edificio la plancha la plancha es ese edificio que ven ahí de flat iron reflejado en la chapa de un automóvil los reflejos aparecen por doquier en la obra de Estes en la carrocería de los coches en los autobuses en los cristales de los escaparates o las vidrieras en el agua estas superficies reflectantes no son lisas y uniformes están llenas de olas y remolinos que alternan y deforman lo que se refleja en ellas a veces nuestra única percepción del mundo real en la pintura de Estes se da a través de reflejo y en él y el mundo aparece invertido fragmentado distorsionado pero vemos por último vamos a ver dos artistas argentinos vamos a ver si viajan por la línea Mitre y entran a retiro a Carlos Regazzoni lo deben conocer los trenes de Carlos Regazzoni en abril de este año del año pasado perdón del año 2020 murió el artista argentino Carlos Alberto Regazzoni había nacido en el año 43 y era conocido como pintor y escultor en esta última faceta empleaba chatarra ¿ven? empleaba piezas recuperadas de ferrocarriles y aviones de desguace su estudio estaba en un almacén en unos vagones que ocupaban la estación bonaerense de retiro y su obra ha recibido un amplio reconocimiento en Argentina en el continente americano y en Europa se consideraba un pintor ferroviario de que a finales de los años 70 como él mismo explicó en una entrevista al cronista palabras de él vi el desastre que estaban haciendo los japoneses en las vías del ferrocarril roca que estaban transformando en eléctrico vivía a 50 metros de los rieles y me levanté una madrugada como a las 3 los tiempos laburaban toda la noche vi semejante espectáculo dantesco las máquinas que parecía que le salía fuego por la boca había luces de colores mientras ellos levantaban los rieles y ponían nuevos ahí pensé tengo que pintar este espectáculo y ahí empecé con el arte ferroviario sus cuadros nos presentan un ferrocarril integrado en un paisaje urbano que ha perdido la placidez que crece abigarrado pero que se le abre paso porque lo necesita o lo necesita sí Patricia son impresionantes parecen fotos pero no es los pintores imperialistas en la Argentina hay lo tenemos a O'Connor por ejemplo Fernando O'Connor lo que pasa es que no seleccioné nada de él porque no había trenes bueno ahí lo tienen a Carlos Regazzoni ese señor que está acá es muy informal y obras que seguramente si entran con el Mitre a retiro van a ver parte de sus obras a los costados de la vía como por ejemplo estas hormigas subiendo por un poste una jirafa como acá un personaje con un auto Carlos Regazzoni había nacido en el año 43 en Comodó Rivadavia en la provincia de Chubut fue a la escuela secundaria y luego abandonó teniendo que vender kerosene fabricar juguetes en las calles del partido de Almirante Brown en Buenos Aires para subsistir de ahí vieron la tendencia a este arte con el arte empezó a los 19 en el año 62 siendo desenado por la Galería de Artistas de Teresa Danchorena formándose en la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgrano en Buenos Aires pero abandonó su primer año y siguió toda su vida como autodidacta estableciendo su taller en el barrio de Retiro en el año 1984 ahí tienen las obras son obras un carácter muy potente recuerdan lo que nos relataba de impacto les surtió vieron ver cómo levantaban las vías del Roca la compañía que estaba renovando las vías un arte muy potente muy expresivo con colores rabiosos inclusive enigmático y siniestro todas obras de Regazzoni que falleció el año pasado vamos a concluir con una obra que fascina miren Exclusión que está en el Malva del año 99 de Pablo Suárez un artista argentino muy conocido que vivió del año 1937 y falleció en el 2006 y aquí tenemos la técnica esmalte y acrílico sobre masilla epoxi madera y metal se trata de un cuadro objeto que mida aproximadamente 1,90 por 2 metros por 32 de profundidad acá importa la profundidad porque es un cuadro objeto y está constituido por un soporte de madera bidimensional una figura modelada en resina epoxi material que le otorga un acabado suave pulido y brillante la imagen es simple y clara el plano de fondo representa un tren pintado de amarillo con franjas azules y rojas colores que reconocemos en los trenes de los antaños vieron ferrocarriles argentinos porque fueron renovados por Celeste y Blanco un hombre con el torso desnudo cabellos al viento y ojos desorbitados se agarra con fuerza de los barrotes de la puerta del tren que se cerró antes de que él pudiera entrar si prestamos atención podemos ver la firma del artista en el lugar donde el jean vieron pone la marca de los jeans ahora nos acercamos y lo dice en exclusión del año 99 el artista pone en evidencia las diversas realidades que conviven con el país según su propio relato un hombre aterrorizado con los cabellos al viento se aferra a los barrotes de un tren que avanza velozmente esta es una escena que se vive diariamente en los trenes que une la capital con el gran Buenos Aires en una Argentina bajo un modelo neoliberal que simula estar creciendo al ritmo del mercado mundial estamos hablando del año 99 la frase perdió el tren es literal pero también una metáfora de la realidad de aquellos que quedan fuera de este sistema nos comenta el artista así a la era de la globalización que pretende borrar las diferencias Pablo Suárez contraprone un arte cargado de sentido que aluda a las condiciones humanas evidencian las fisuras de estos tiempos que corren bueno ahora estamos peor que en el 99 todavía así que directamente esto es un hecho actual miren que interesante los ojos que ya se le salen de las órbitas él quedó agarrado y le cerraron las puertas y obviamente perdió el tren bueno tuvo una metáfora hay diferentes opiniones sobre esto la invito a buscar cuáles son los análisis de esta obra que se encuentra en el Museo Malva y que fascina a los niños recuerdo hace unos años haberlo llevado a mi sobrino que era un pequeño y quedó se reía como loco con esta obra por ahí claro no percibía el detalle trágico de la obra bueno y hasta aquí llegamos y qué mejor que despedirme con la música de los trenes ¿no? y siempre que uso horas musicales en este caso la música la tocan ellos así que les voy a dejar con el sonido del tren y bueno me quedo con ustedes para lo que necesitan bueno bueno vamos a dejar de compartir no se quiere ir sigue de largo bueno ahora quedó enganchado el power bueno bien esperen un segundo que habilito si quieren si quieren ustedes comentar algo por supuesto bueno como verán es extenso les pido si quieren buscar más obras las van a encontrar a granel más no pude poner porque si no vieron no terminamos más el viaje se hace muy largo y también queda pendiente ver el tema del cine si les interesa indagarse un montón de films hermosos que hay que lo tienen como protagonista a ver voy a ver acá si me hacen alguna pregunta o algo bueno muchísimas gracias por todo si bueno son todas obras impresionantes Argentina aportó bastante con sus artistas por supuesto así que no no podemos quedarnos atrás con este arte maravilloso que se llama arte ferroviario bueno si no tienen ninguna pregunta más y si quieren tomar el tren espero la próxima muchas gracias Clara muchísimas gracias y la próxima nos veremos porque queda alguna conferencia más bueno muchísimas gracias nos dejo les deseo buenas noches y bueno viajen en tren y observen cómo los artistas lo plasmaron en sus obras muchas gracias así que bueno vamos a dejar acá la última imagen acá la última imagen ahí está para que despedirme ¿no? gracias Nancy muchas gracias siempre gran recuerdo las clases bueno muchas gracias me despido hasta la próxima gracias Gracias.